¡Suscríbete al canal! Así que siempre que ven uno de estos animales huyen despavoridos Aunque la siguiente joven quiso patear a una rata moribunda Y nunca se percató que esta se vengaría ¡Pobre dedo gordo del pie! Y en serio, esta joven sí que se pasó de tonta Ya que es más que obvio que la rata aunque esté moribunda te va a dar un mordisco tremendo Y en aquí queda demostrado la fuerza que tienen estos animales en los colmillos Ya que de tan solo un mordisco le causó un tremendo daño Bueno, solo esperemos y esto le sirva de lección a muchas personas que intentan burlarse de estos animales Ya que al parecer estos son muy vengativos Y dime tú, ¿Qué opinas de la acción de esta joven y de la venganza de la rata? Responde en los comentarios Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos Hago videos todos los días